Se ve, lol Bueno, chicos, chicas, estamos aquí en Forza Horizon 3 Y... madre mía, a ver, que quiero verlo... así, así, mira Desde fuera, mira que a los más guapos tengo tú Flipante, tío Bueno, hoy estamos aquí con... bueno, estamos aquí los dos juntitos Y... hemos dicho de hacer mi historia, ¿no, Deuron? Exacto, yo estoy un poco más avanzado para que la gente lo vea... Muy bien, te escucho flojo, ¿eh? Por cierto ¿Me escuchas flojo? Sí Y... Y... Ponte más cerca Vale, golpe publicitario no descubierto ¿Quieres que vayamos ahí? Vamos a todo, a todo A todo, lo que sea posible Eso sí, yo al que ve lo voy a parar, ¿eh? Contra la colegia Joder, tío ¡Yeeh, oro! A ver, es que me pone golpe publicitario... Vale Eh... golpe publicitario o carrera Carrera tal, a ver lo que me ofrecen por estas carrerillas, ¿vale? Golpe publicitario ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que más experiencia da y todas esas cosas, tío? Mmm... no te sé decir Más o menos da todo igual Vale, mira, exhibición me pone esto Dificultad fácil Pues mira, vamos a esta que la tenemos al lado ¿De acuerdo? Que me dan 5000 de XP Y 6900 créditos Eso sí, cuando llegamos a cierto punto de nivel, ¿vale? Hay que crear un club Y ya pues eso, son clubs que entran hasta mil personas Como Rockstar, así que... Sí Ahí ya puede estar con quien quiera Pero cuando venga, cuando con los consulps Ah, pues... Lo que pasa es que hay que desbloquearlo Todavía no lo tenemos desbloqueado Pero bueno... Vale, vale, me mola, me mola, me mola Bueno, hay que darle caña, ¿eh? Tengo ganas ya de... de fuerza Y tengo ganas de jugar, chicos Y lo peor es que no puedo jugar sin que... Sin grabar Porque no quiero que os perdáis nada Vaya ¡Yeehá! ¡La policía! ¡Yeehá! Puto loco, tío Vale, entrando al evento Exhibición Eh, me pone... me pone dos Circuito en los... en los urubios del este Y Let it rip Te saco el batajillo Exhibición, 10 vueltas Calla, calla Tres vueltas, tú 10 vueltas Vale Estoy entrando con el Mustang Quiero otro coche nuevo Y es que también de euros me han dado un Ferrari Dino El coche que encontramos ayer en el directo Sí, voy a tener que comprarme un coche Porque me han mandado otra vez con el Viper Así que voy a tener... Como dije... Es que antes hice un directillo de prueba Y en el directo se vio que gané un millón novecientos mil Con una subasta Entonces ya que tengo dinero de sobra Pues... Tendré que comprarme un coche Por GT40 Que compré cuando tenía el glitch del dinero Madre... Qué cabrón Entonces... Me compraré un Mustang Pa... Pa' estar a tu altura Porque con el Viper Cuidado me he soffollado Pues sí Bueno, pero no te creas Así... Así también se me hace un poquillo más difícil Pillarte y tal No sé Lo veo entretenido Vale, es de noche Vale, compi ¿Estás preparado? Yo estoy preparado siempre ¿Qué vas a estar preparado siempre? Derrota al equipo drivatar Vale Vale 10 puntos por cada drivatar que derrotes Vamos pa' allá Vamos, compi Madre mía Todos son como tu Viper, tío Sí Te tienes que cambiar el color, eh Eso sí No puedo O sea, puedo Pero no me gusta Las dos rayas Como es un coche de Obi-Han Edition ¿Sabes? Ah, amigo Oye, oye, oye ¿Qué empujo me está pegando este, tú? Las rayas son... Así Ostras Tengo que ponerle frenos mejores al coche Aunque creo que ya van a tope, tío A frenar antes Esto no es como el GTA que frenas tarde y entras en Howl's Howl No, no, ya, ya, ya Lo sé, lo sé ¿Te has dado cuenta, no? Vale Sé que no es como el GTA, compañero Eso está claro A ver, que no es un juego de simulación Como puede ser el Asito Corsa Sí Pero no es un juego de arcade tampoco Es más simulación que arcade Ahí Yo no te voy a ver, tú Lo veo, lo veo volando Madre mía Lo he visto volando, lo he visto volando, tío Vale Primero Vale Vale, yo voy cuarto Aquí dándole toquecillos al... Viper Rosin Lemur Madre mía, tú ¿Quién se pondrá esos nombres, loco? ¿El qué? Rosin Lemur Son nombres de verdad Sí, sí, lo sé, lo sé Por eso te digo que ¿Quién se pondrá esos nombres, tío? Oh, 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 oh Buah Me pasé de rosca Mira, yo voy primero por una liada O me pasé el tercero Bueno, ahora va segundo Yo voy tercer Ay, 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 ay Ahora voy a ir tercero, compañero Pero ahora no me ha dejado pasar, tío Me cago en todo Me ha pasado un beeper Me ha pasado en follazcado, eh No, te cierro Perfecto Vale, vale, vale La verdad que en drift nos concentramos Pero aquí también, eh Sí, sí, sí Hablamos, no es como GTA Que es mucho más fácil Aquí, oye, quiero salir Sí, sí, aquí esto es más difícil, compañero Vale, lo paso Perfecto Ostras, cómo lo he pasado, chaval Si acabamos esta carrera Tengo que subir un poco el volumen Porque a veces no te escucho, tío Sí, sí, sí Yo tampoco te escucho bien, tío No sé si es por el Sky O por qué cojones, eh No sé, estamos acostumbrados todos los días A grabar en TS Que nos va bien Sí, eso es verdad Mierda, que la lío en el último momento No, 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 no ¡History! Buah, yo tercero, tío Se me, se me es difícil Pillar a los primeros, eh Te lo digo Uf, 1950 puntos Perfecto Bueno, no he estado mal, no he estado mal Siempre hay podio, tete Vale Vale, ya tengo medio millón, tete Teuro Que bien, tío Sería bueno ir cambiando de coche Vale, lo primero Venga, va, una subastita, venga, va Una subastita rica Venga, va, va Va, mira, 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 mira Espérate que voy a tirarte la ruleta, eh La ruletita Vamos, un Ferrari 599 Vamos, se acerca Se viene Me gusta, me gusta lo que me ha andado Nooo 40.000 A mí me gusta lo que me ha andado ¿Qué te ha andado? Que ruedas, Montecarlo ¿Te acuerdas a todo Gas 4? De Fast and Furious 4 Cuando Toretto pasa Por debajo del contenedor de gasolina Sí El coche negro Sí ¿Sí? ¿Ese? Pues está guapísimo, tronco Por cierto Deuro, me tienes que dar un momentito Porque está lloviendo Y tengo la ventana abierta A ver que lo parió tú Vale, mira Si tú vas a usar el aventador Yo voy a usar este Tengo para elegir Un Ferrari Pídate el aventador Pídate el aventador Ya verás O bueno, un Ferrari Un Ferrari Así vamos pim pam Un Ferrari 500.000 Me cuesta, ¿sabes? ¿Y el Lamborghini? Y el Lamborghini 310.000 Pues pídate el Lamborghini Sí, ¿verdad? Vale Pues me voy a viajar El Lamborghini aventador La cosa es ¿Cuánta potencia te viene ahora? Me viene Eh... ¿La SEA o qué es? No lo sé Es S2 No, espérate, espérate Calla, calla, calla A ver Espérate Voy a verlo Es un S2 A 904 Vale, perfecto Y tengo un S2 A 989 Así que Métele ahí un poco De... Hay de una mejora Vale, vale Sí, sí, sí Una predefinida de esas Pero si no Bueno, sí, sí, sí Tengo dinero, tengo dinero A ver, voy a pintármelo Así Guapillo Vamos a elegir Hostia Hostia Es este, chaval Como me mola Vale, vale Me mola Pero los bajos Se los puedo cambiar Y todo eso ahora ¿O no? ¿De verdad que no escuchas la lluvia? No Joder, madre mía Cómo llueve, hijo A ver, si le pones una... Si le pones una... Una de esas personas Puedes hacerle luego lo que quieras Defensas y eso O sea Vale, es que con el Mustang No me pasaba, eh No podía poner la defensa Y todo eso Pero eso es porque cargaste una mejora Que son cosas distintas Mmm... No, no, no Ya te digo yo que no Vale Tengo el Lamborghini este De Euron Voy a darle una mejorilla De esa Vale Yo estoy pensando Así que voy a hacer esto Voy a darle una mejorilla Eh... Que sí, coño Venga, vamos Ahora Eh... Yo le estoy poniendo llantitas al mío Vale Garaje Mejoras Mejor... Cargar mejora Mejor automática, ¿no? Sí A 998 Hostias Vale Perfecto Calculando mejora Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Esto va a correr como su puta madre 57.000 Vale Me lo voy a comprar Así que... Perfección Y también quiero mejorarle O sea, el alerón Y todo eso Se lo voy a poner Sí o sí Porque es un coche para el alerón Qué pedazo de bujo No, mejor automática, no Mejor personalizada Vamos a ponerle los bajitos Eh... Aerodinámica, tal Perfecto ¿No ves? Lo... Lo... Esto sí que me mola ¿El qué? Y ahora el aleróncito, ¿qué? Eh... Los bajos No puedo ponérselo... Hostias Hostias Espérate que... Una cosa, tío A ver, ¿tienes un aventador? Sí Vale Eh... Cuando estás en conversiones totales En la rueda Sí Dale, a la derecha No te sale como un kit en Sánchez Ah, amigo Sí, 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 sí Vale, pues por el... ¡Oh, sí, nena! ¡Diós! Mi Lamborghinaco La Virgen El de GTA Madre mía, cómo mola El de Liberty Walk Joder, tío Qué guapa Es verdad, tío Es de... Sí, sí, sí Es él Claro Es el de Liberty Walk Claro Madre mía Acabo de hacer palmas con el... Iba a decir con el chichi Pero no tengo chichi Jajaja Lo tengo controlado Que este juego está completo Vale, vale Pues salgo, eh Salgo Quiero probarlo ya Vale, espera Yo voy a ponerle... Vamos Esto, pintale las ruedas Voy Dios Qué guapada de coche Dios Cómo acelera Dios Le he puesto un alerón, tío Más grande que el coche De ancho, eh Jajaja Sí, sí, sí No va en broma, eh Eh, mira Se me acaba de abrir otra expansión de estas Sí, eh Nuevo RP 249 de velocidad 239 de velocidad Dos estrellas, tres estrellas Ahí estamos ¿A cuánto lo has hecho? Un 237, creo Vale, voy a hacerlo A ver, expectativa del cargamento Vale, vamos a ir aquí ¿De acuerdo? El cargamento Eso lo hice antes en el directo Es lo del tren Te va a acumular muchas horas Es con un camaro de los nuevos ¿Está guapo? Sí Es que es lo que pasa A ver Tú, todo lo que O sea, tú Yo llevo seis episodios o siete de Forza Y tú En lo poco que has jugado Ya lo tienes ¿Por qué? Porque al estar jugando en el online Ganas mucho más experiencia Y aguanas mucho más rápido Claro Bueno, ¿dónde estás, compañero? Vamos para allá juntos ¿Dónde el radar? ¿Lo has marcado? Eh, sí he marcado He marcado eso Son 12 kilómetros Podemos ir para allá, eh Vale, estoy yendo Intercepto Acelera Vale, vale Hostia, que viene por el lado Esto qué es ¿Qué es exactamente? Escóbrelo tú mismo Te va a encantar Vale, vale Ya, lo que pasa es que igual Ah, vale Vale, esto es un camaro Los faros Bueno, sí, sí Además, se le ve la marca Sí, sí, sí Esto es un camaro Más allá de noche No me gusta Yo lo hice de día Sí, de noche Es que es un poquito rollo Ah, mira Se ha hecho de día Parece que no ha oído Guay Expectativas de cargamento Lo que pasa es que ¿Iremos a la vez? ¿O no? No tengo ni idea ¿Piloto tren diésel? Vale, vale Derrota al equipo tren 10 ¿En serio? ¿En serio, tío? Ya lo verás, ya lo verás No la cagues, eh Que a la misma que la cagues No llegas Vale Ahí estamos, ahí estamos Z21, chico Hostia, ¿cómo va él, hijoputa? Dale, 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 dale Oye, me encanta como suena el camaro, ¿no? Las turbulencias Salen cerca del tren, tío Flipa, qué guapo Ocho, flipa Uy, mira 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 Qué flipada, ¿no? Vale, vale Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Lo pillaremos o no? Vamos Últimosos He quedado Una concentración Sí, 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 ¿eh? Flipa Uf, así la tiro Hostia, qué guapo, tío Uf, uf No hay límite Vale, te voy a intentar ganar Porque yo voy a quedar el último Tengo unas pulgas que frené Para no darte Y ahí me distancie Vale, vale Madre mía, ¿cómo? ¿Cómo es? Buah Qué flipado, ¿no? Tengo en primera persona Ya que no voy a llegar Pues, por lo menos A disfrutar, ¿no? Sí Vale Pero sí, sí Si puedes llegar, tío La recta de meta Voy a tender un poco justo con él Pero bueno Ahí me pone que voy primero Sí, y el segundo Y el segundo a 1,79 Y tú a 4 Le puedes tascaña, ¿eh? Si te comes las curvas La meta, la meta a un kilómetro Sí, nada Me saca mucho Voy a adelantarlo, ¿eh? Voy a adelantarlo en el último momento Sí, yo también pasé la meta así Sí, sí Yo también pasé la meta así antes Qué bueno Buenísimo, tío Qué carrera más guapa, chaval Me encanta Buah Qué chulada, tío Y el camaro mola, ¿eh? Se controla bastante bien, la verdad Vale, ahí, dinerito Ya he recuperado mis 150.000 Bueno, no está mal Siguiente nivel, vale O sea, he pasado de nivel O sea, he pasado de nivel, ¿no? Parece Bueno ¿Tú en qué nivel estás? El 11 Tirando para el 12, creo Para que veas todo lo que ganas en el online O sea, yo cuando empecé estos días contigo Era, o sea, cuando empecé contigo Era el nivel 10 Y tú ya eres 11, imagínate Madre mía, tú En el online Hostia, tú Que aquí está bien llueve Lleve en España hoy ¡Hey, Luis! Vale, vale Establecer ruta ¿A dónde? A ver Actualización disponible Vale, tenemos que ir allí Joder ¿En serio otra vez? ¿Lo de la radio? Que sí, chacho Sí, pero bueno Tírale un TP O sea Sí, sí Lo sé, lo sé Venga, vamos Es que no paran de hablarme, tío Ah, vale Las experiencias vitales Ya sé lo que son Vale A ver Eh Social, tal, tal Progreso Sorteo Deuron Me pueden dar un viper Como el tuyo Dale para allá Dale para allá En serio Un Audi RS2 Avant Eso es un pepino Que flipas Pues a mí no me gusta nada Pues es precioso A mí me lo hubiera Podrían haber dado a mí Pero El RS2 con Con culo de Familiar, sí Sí, sí, sí No me gusta, la verdad Bueno Eh Vale Tienda de habilidades Eh No tengo más habilidades ¿Cómo se consiguen las habilidades? Pasando de nivel Sí Hace una cosa Fíjate Dará progreso Vale, a ver Sorteo y tiendas de habilidades ¿Tienes algún punto en ella? No Sorteo ya no Lo acabo de gastar Vale Experiencias vitales Tengo tres Pero vamos a ver Sí, experiencias vitales Eso es lo que acabamos de hacer Del tren Y yo por ejemplo Tengo la dos La tres desbloqueada Tengo la catorce desbloqueada Vale Vamos a hacer esto Compañero Te voy a ir por aquí A ver Es que es de noche Y no me gusta una mierda Pero la verdad es que es bonito Es un salto Ah, el salto del parque ¿No? Sí Vale Nuevo RP Dos Dos estrellas Madre mía Tú Yo quiero hacerlo más Quiero hacerlo más Más rápido Sí, se puede Yo Oye, te he pilotado con dos estrellas Quiero hacerlo Mucho más rápido Me he quedado a tres metros De las tres estrellas ¿En serio? Vale Yo creo que desde aquí Ya se puede Ya se puede hacer Bastante bien Ahí hago No Hostia Me he comido el árbol Pero porque no he visto No lo he visto por la noche Tío Es que deberían dejar Dejar poner unas putas largas Tío 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 12 metros para 3 estrellas Esto está más bug, tío 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 Me ponían para rebobinar Si le he dado para rebobinar Ya, pero estás en line Se supone que no puedes Vale, vale Vamos a otro sitio Ah, dale Vamos Aquí mismo Que pilla cerquita Vente, vente por aquí Toma Me lo voy cargando todo Sí, tío Tío Vale A ver Que no quiero que me pongan Copyright A ver Vale, perfecto Entra en el evento Exhibición Vale A ver, evento exhibición 6,1 Es que me pone Me pone 2 ¿Sabes? Sí, pues elige 6,1 6,1 Don Jebonson Presenta Bueno, pues vamos a hacer Este mismo Yo que sé Vale ¿Estás? Sí Estoy esperando Ahí Me sale Perfecto Madre mía Me ponía a jugar Y no pararía Tío Puedo elegir coche Uf Uf Difícil elección Pero como los suscriptores Me han pedido que usase este Creo que voy a usar este A ver Por supuesto A ver ¿Qué te han pedido? Que subas Ahora lo verás Cuando te rías Y madre mía Empieza ¿Te acuerdas de Top Gear? El título ese tan largo Sí Ah, vale, vale Que bueno, tío Para el que no lo sepa El coche número uno En Top Gear Bueno, Top Gear no Top Gear Ahora ya no es ese coche Pero bueno, sí, era Durante un tiempo Era el Coni CRX Por favor Que se ponga de día Ana, de día Ana, de día Esta carrera creo que es de noche Vale, vale Pues vamos para allá G6 Venom ¿En serio hay el G6 Venom GT? Míralo Ahí está Ese coche nosotros Lo subimos al canal También Le pusimos el mod De todos estos coches Que hay aquí Menos el Me cago en la puta Que me paso Me quedo embobado Con los coches, ¿sabes? Bueno, se me aclaren Creo que los hemos subido todos Y el Centenario El Centenario que es nuevo No suena una mierda, tío El Coni Mierda Me lo he pasado El punto de control, tío Maldita sea Maldita sea, tío Me va a costar un trabajo Villaros Voy a intentar no frenar Apenas Buah Qué cagada, tío Qué cagada Ya te digo Que voy a intentar no frenar Lo menos posible No suena nada, tío Parece Parece eléctrico ¿En serio? Tío, no suena nada Vale, los tengo aquí Los tengo ahí Hostia, está en Lika Ni pre-sport, tío Míralo Ahí está Toma Muchazo en la cara Muchazo Headshot Bueno, en el culo, claro Mira cómo se va, tío Al Bugatti Me lo paso por el forro Hago un dernapito Por aquí Madre mía El Bugatti Que no me vas a pasar tú Parguelón Voy octavo, tío Madre mía Me va a costar la vida, eh Paso dos por el interior ¡Woohoo! Voy en sexta posición, eh De verdad Vale, estoy topeando aquí por delante Vale Voy haciendo aquí que frenen un poquitillo Vale, voy a detrás tuyo, compi Vale, voy a adelantar los llavos Y si no pierdo ¡Ostras! ¿Te ha pasado a mí? O sea, me ha pasado lo mismo que a ti De igual Yo ahora en cuanto pillo la recta Pero, tío No te pongas en medio Puto centenario, tío Y mira, tiene más aceleración que yo, tío Joder Eso sí, el reguera anda Pero no frena Toma, capullo Dale, dale, dale Ahí, dale ahí No, no llego No llego a... A segundo Otra vez tercero, tío ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No estoy juntos, tío! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿En serio? No te creo No te creo tampoco, no ¡Qué hijo puto! ¿Pero a cuánto queda de él, tío? Yo qué sé Yo qué sé Vamos a repetirla, tío Yo juraba que le había ganado Mi morro iba por delante A mí no me javas Qué fuerte, tío Qué fuerte, chaval Te juro que mi morro iba por delante Yo quiero ver el tiempo Y yo, pero no te lo voy a marcar ahora No, no te lo he marcado Me cago en todo Acabo de ganar tu coche ¿Mi coche? ¿Qué? Están que empezaste Me lo acaban de regalar Ah, madre mía Bueno, yo creo que lo deberíamos dejar por aquí Compañero Que nos estamos pasando Y vamos a tener que hacer muchos cortes ¿A que sí? A ver si sale Ahí estamos A ver que vea tu coche, tío Madre mía El de Euron, tú Mira que coche Me mola, me mola A mí no me gusta Anda mucho, nos frena Y nos suena Bueno, compañero Va siendo hora de dejar el vídeo por aquí Espero, chavales Que os haya gustado Mira, mira cómo hace el trompo Toma Toma Pues nada, Euron Nos vemos en el siguiente, macho Adiós Adiós